Starfish, no tienes buena cara. Creo que estás enferma. Bien pensado, Hammer. La doctora Mami White ya llegó. No, White. Todavía no es hora de irse. Mamá ha venido a cuidar a Starfish. Sharkis, quizá deberíais dejar a Mami White trabajar. ¿Por qué no vais a jugar? No, Starfish. Tú tienes que quedarte en la cama. ¡Vaya, White! ¡Qué bonito te ha quedado! White, quizá no es el mejor momento. No te enfades, White. Mami White está cuidando de tu amiga. ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Parece que White se ha puesto enfermo también. ¡Genial! ¡Starfish se ha curado! ¡Genial! ¡Starfish se ha curado! ¡No puedes jugar! ¡No puedes jugar! ¡Anda, mira! ¡Medicina! Así que... ya estás bueno, ¿eh? ¡Uy! Parece que estás enfermo de verdad, White. ¡Tranquilo, White! ¡Mamá te cuidará! ¡Mamá te cuidará! Dejad que os cuente la historia de cómo me prepararon una fiesta sorpresa a los Sharkis. ¡Incluso me hicieron una tarta! Decoraron toda la clase. Y compraron una bonita vajilla. Todos trabajaron duro. Y Daddy White ayudó mucho. Mmm... ¡Qué rica! So y Hammer pusieron la mesa. Mmm... 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 Tigres dibujó una pancarta preciosa. Mmm... ¡Oh, oh! ¡Lista para hornear! ¡Ya casi era la hora de mi llegada! Unos minutos antes de mi llegada, se dieron cuenta. ¡Faltaba una vela! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Faltaba una vela, no una flauta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hm! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Una fiesta sorpresa! ¡Oh, Sharky, muchas gracias! ¡He traído una tarta para celebrarlo! ¡Oh! ¡Hola, pingüín! ¿Qué es eso? ¡Es un huevo! ¡Mirad qué pequeñito! ¡Oh, oh! ¡Mira, So! ¡Pingüín ha encontrado un huevo! No le va a hacer nada. ¿Verdad, So? ¡Ups! ¡Pingüín, en realidad! ¡Shh! ¡Sharkies! ¡El huevo! ¡Ah! ¡Ah! El huevo solo tiene que... ¡Pero Sharkies! ¡Menos mal! El huevo no podía eclosionar con las tiritas puestas. ¡Hala! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡Parece que le gustas, Hammer! ¡Hola, Sharkies! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Merienda! ¡Mmm! ¡Qué ricas galletas! ¡Más despacio! ¡Vaya! ¡Qué rápido, Sharkies! ¡Mmm! ¡Sois amigos! ¿Vais a pelear por una galleta? ¡Pingüín! ¡Eso no es justo! ¿Estás bien, Pingüín? ¡Cuidado, Sharkies! ¡Oh, oh! ¿Estáis bien? ¡Se pelean por una galleta! Estáis mareando a Hammer Buena idea, Hammer El que gane la carrera, gana la galleta ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué rápido van! ¡Oh no! ¡Pingú y tropezó! ¡Jejeje! ¡White va en cabeza! Pero el tobogán le asusta un poco ¡Vamos, Sharkies! ¡Zo! ¡Espera! ¡Zo! ¡No! ¡No! ¡Es el sprint final! ¡Y White gana! ¡Hurra por White! ¡Hala! ¡Sandía! ¡Qué premio tan delicioso! ¡Pobre pingüín! ¡A White le encanta compartir! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hola, Tigres! ¡Qué buen día para hacer fotos! Paisajes, flores... ¡Ah! ¿Y tus amigos? ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué foto tan bonita! ¡Ja ja ja! ¡Qué fuerte eres, pingüín! ¡Ja ja ja! ¡Qué foto tan divertida! ¡Vaya pingüin! ¡Estás hecho todo un pilote! ¡Qué foto tan divertida! ¡Oh! ¡Sólo queda una foto! ¡Oh! 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 ¡Qué bien salís, Sharkis!